¡Suporteando a Krip! ¡El AirSheiken tiraba la... ¡Pum! Y ya se quedaba... Él en lo que llegaba al tiner, tiraba la onda de rocas, ¿verdad? Y ya nos dejaba ahí todos para nosotros, y los terminaban de hacer mía ¡Desligame! ¿Ese? ¿Ese tutorial de Ricky también está a dos que a tres? Dile al fin. Al fin que... El anime ese que le voy a contar que es parecido al... Al de... El efecto mariposa. Yo ahorita... Eh... Me quedé... Ya voy para el capítulo 6. Está buenísima esa onda. Simón. Puta, no me había fijado yo. Peputis ya están... Yo ni me... Ah, la gran... Cunca. Menos me voy a ir con... Con la perrita esa que... ¿Dónde está Ricky? La ricurra. No. Mucha... Yo voy a... Yo voy a comprar el curry... Y uno de ustedes les va a comprar las alas. No. Vámonos a ti. Tengo la... Abajo. 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 Qué. GG. Kuchu va... A Runa va. Rey... ¿Vos no le marcaste va? Noooo, no marcaste. Ah, la voy a tocar con el... Ay, pero hay fue mucha. No hombre... Mejor no hubiera escogido a Mid. Ricky, ¿no querés ir Mid? Y tocó Shaman, ¡ay dios! Escucha, pero Viper es medio tanque. ¡Ve arriba, por favor, Ursa! Ah, vámonos para arriba. ¿Ustedes cambiamos líneas con el que está arriba? No me lo suba, pero no me toca esa raza. Quédate ahí, vamos a cambiar líneas con el que está arriba. ¡La ricurra! Ah, el Nighter está en línea abajo. Escucho. ¿Tienes florzo? El Kunkka es el que es el enemigo ideal para alterarte del Viper. Está acá. Eh, el leve, sí. ¡El Sneaky! Lo bajamos uno más a cada línea de abajo. ¿Qué puto está grande? Ahora tiene que comprar ojos, Freddy. Porque cargamos a Hunty. Y el Hunty marca... Si marcan los pueden ver en cualquier área del mapa, venite, que ese mage al atacar, hace que su espada, en cada filazo que da, atraviesa los crisper y todo y nos dañe. ¿A quién le tocó? Kunkka. Va a ser difícil. No, no. Yo te gusta que tanto estima, solo que haga en dos o si no en report. Mmm. Jajaja, no te diga. Poder, viste, con más de daño es la mugre, solo agua, Trey, agua. Shadow Shaman. ¿En el tango, Trey? No me alcanza para comprar. Ah, no, me regalaste mucho, trate. Es que, pero no se da así. Presionar la letra del tango y la esclare. Trate, ahí te defendamos. Trate, ahí te defendamos, ahí te defendamos. Espérate. pues seleccionado como que está de comer un árbol para mí de seleccionar al aromé seleccionado a mí no no me lo arrastre ya ahí está así menos hola ahora más el que se llama se de críticos hay lo que te queda con el hueco del cuca también fe que tiene una suavidad culera que te regresa a donde él está donde estabas y el maldito barco a que hace críticos pues puchicas puchicas aguas pediagua que basura Voy a ir por más lástima, por vida. Mira, 200 me faltan para la máscara vampira, pero máscara mórbida. ¿Qué? Exceso de velocidad. Sí. Aquí estoy. Como te pediste. Sí. Sí. Me va a tirar el lag. Bueno, yo nunca estoy parecido del lag. Y ahí está alojado su compinche va a alegar. Puta madre. Puta madre. Manco. Tira a no sé qué. Ay, Dios. No, va a alegar y como que no vio que no estaba conectado. Me dio risa mejor. Agua, aguas, aguas, pero esta. ¿Cómo lo ves? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Solo amenazarlo. Dejalo a amedrentarlo. Ya tengo para máscara mórbida. Vaya, no, no, pero vos si te pediste el clavo cuando esté aquí, yo lo voy a pedir. Sí, la podemos quitar, pero espérate que tengamos útiles. Sí. Sí. Porque no tengo mana igual de todos modos. Ya veo arriba que arreglaron lo de la tecla. Sí, como te dije. Es que como la habían actualizado por eso había arreglado. Sí porque, yo ahí estaba, ah, puede creer que a las 3 de la madrugada me cayó el mensaje clave para activar el SteamWorld. Ajá, yo vi cuajada, espriña, que puta mierda, ah, me asustaba. Y así entre dormir, activé esa mierda, me asustaba. Apunca, apunca, pero, diríamos inútiles. Esa como chinga. Si está ahora 6, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, tercera, ah, la bendita de la torre, ¿por qué? Anda, rellenáteme. Qué murió. Ah, maldito, chaman, basura. No, porque estaban tú con sus serpientes. Y por mi Jejejeje Hubiéramos usado a Hubiéramos Vamos a A traer a Zeus Rayos, rayos, rayos Manos, rayos Emmm Piles pues Se volvió ahí Se volvió ahí Se volvió ahí Es que Hijo de puta Ajá Bien, bien, Freddy Estamos manteniendo a rayas Ya no le van a botar la tarjeta Un nombre, el padre, el hijo, el espíritu Agh, la grava Aguas Iiiiihhhh No sé, voy con toda la velocidad del mundo Pero ese imagen me destruyó ÉSOOO ventional Ya no tiene vida No tiene vida Aguas porque se escondió Ya, ya estuvo. Lo hicimos bien Vaya vieron Swift va a tener un buen combo CO 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 COMBO BREAKER yo no, esto no me falta 100, 95 me falta voy a ir abajo, voy a ir abajo porque ahí está no, no, cancela, cancela ahi se fue otro, ahi llego otro ahi la tercera del del de ese pisado me da miedo a mi de que? del del, 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 del no, 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 del otro, como que se llama? el viper porque el hijueputa se vuelve cada vez que lo atacas te desalentiza este voy a marcar a uno ah ah me voy muy tarde muy tarde confiate, confiate, confiate confiate ahí se hizo, confiate ah ah la puta, yo voy re lejos ahi esta, bien 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 si no, no, no logré ascender la torreta pero ah hay como que también. Bueno jóvenes y el trato de la sala del burro, ¿qué pasó? Ahí está, eso, sí me gusta. Pero para que no le llegue, habemos cuatro, tres. Dice lo que me querían hacer, Víctor, me mandaron al burro para que lo tratara de matar y me mataran. Ya, ahorita solo voy a terminar mis botas. Primero hay que ver uno que tenga poca vida, o que ande solo. Sí, pero el Viper hay que tener cuidado porque es la tercera. Y acuérdate de que no hay bala de rey negro ni ni mierda que cancele esas mierdas para ti. Sí, sí. Aquí estamos. Voy a marcar a Hotty. Espérate, no, 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 ya se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue. Se me estudiaron, me estudiaron, me estudiaron. Voy a rellenar. Mira. Mira. A aah, al ceró, el naval verás, el enlay, ¿eso le puedo notealidad? ¿qué haces, no? No, dios, no. Ay, mi que ayuda. De magia, la última es la loca, que pedo Tiras, tiras Freddy, tiras, pues cuando nos toquemos Ahí va pues, ahí va Bien, reventamos culos por mayor y menor precio Me voy, me voy, me está haciendo daño esas mierdas Eso, Rivas, gracias, lo amo Espera, 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 eso no me viene a rellenar vida porque mira Ya se echaron abajo también Ay no, que rato mi amor No, pero aquí es la otra Ah va, no alegres pues mi amor, aquí estamos todos juntos A ver, bestia Sí, hombre, tranquilo, hombre Regalaron vos, regalaron vos Eh, ¿dónde está el Freddy? Aquí está el Freddy Freddy, útil Aquí está el Freddy, bestia de vos Es que como estoy viendo, estoy adelantándome a los hechos Pero necesitamos ver a un hombre Si lo nos da visión, si nos da visión verdadera yo lo marco Ya pues Víctor, hay que comprarte dos polvitos Ustedes cuando los chocas, tiras tus polvos ¿Polvos qué? De revelación Ah ya, ¿para quién? Para el Viper Hombre, ese de mirar pues como el Pounty Ah ya, ya, ya Ya le entendí Te le tiras y cuando choques, activas los polvos ¡Polvos! Ah, muy bien ¡Claro que sí! Ya va a matar a la Úrsula, la loca ¡Para! ¡Gigi! ¡Ursa! Este Freddy, que con el centro de Agarim El Slice Stealer Acumula la experiencia Y todo lo que me afecte a mí Te afecta a vos Y todo lo que vos cargues me afecta a mí también Y no tiene ni Vladimir Son los botas de fase Miren todos Vamos a ver Yo estoy arriba Yo voy a tratar de botar arriba No, a Kunka, no, a Kunka Porque Kunka es el túnel Sí, hombre, es que esa es la otra Yo me tiré a ju... Ah, ah Ah, última dica Pero, matamos a tres Bien, bien Una muerte No es nada Con coración de todos los que hicimos ¡Cuatro! ¡Eso! ¿Ya vieron, muchachos? Ah, razón ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, Freddy, ayuda a aquel a matar esos... Esos culebras Ah, bueno, entonces no Aquí anda Aquí anda Ever, cuidado Ah, la... Primera, si te ves y te vas a la mierda Va a comprar ahorita polvos de revelación Humo del engaño Polvos de revelación, Edva Ah, no me alcanza Jejeje Bueno Nomás tenga compro, chico Ahí anda Ah, pero es que no cargo un hombre Ahorita ya tengo para el humo Voy a comprar y así Ya estoy muerto Va, pero no, ahí renace El campo de batalla Y su torre Ni su torre ha votado Y está haciendo GG Ah, la... Pobrecitos ¿Qué es eso? ¿Qué va a le dar? ¿Qué ibas contra Huntipers? ¿Y no es que contra Sniper si les dabas? Y Sniper ha votado ¿Qué es eso? No, 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 no No aguanta Allí Allí si no dice Allí si no escucha Pero decía Toca Sniper RIP y le doy Hacia abajo Aquí anda a Honti, nos tiramos a Honti Bien Pero están muy Mejor espero que se acerque un poco más a la isla Ah si ahí llegó el sniper también Ahora no carga vida Estoy tentado Si querés mira pero lo que voy a hacer es Vos se le tiras al Bonti y el Freddy que se le tira al sniper Va a vivo pues Freddy, ya oíste va Ah no, el Bonti me tira la llamada Con Z se tiran los polvos va Pero no llevas al... El Freddy no va conmigo Ah bien, no me lees Polvo, polvo No, al sniper, ¡ah! ¡Corran, corran, corran! Veníte Freddy, veníte, veníte Ya hicimos los zapatas Ah, la verdad Ah, te mataron No, uy No, tampoco Jajajajajajajajaja A ver Yes a la gran a la gran ss y cura la hostia ricura te ganaste que te no se lo ganó no me no mucha ley jajajaja no me tire arriba se sabe que no hay que decir que puedes instalar notas ustedes juegan muy bien Freddy y donde estas? vamos a matar a Sniper ahí voy por donde vas estas asi que regresate porque vas solo Va solo, va solo, va solo Viper Pero espérate porque ahorita está con sus papás ahí ¡Honty! ¡Ah! Nos tiramos la cunca, chicos, ¿qué dicen ustedes? Hasta arriba Pero está muy cerca de la torreta Muy cerca de la torreta, sí Bajemos nosotros también Sigamos aquí, ¿eh? No, ya vamos a probar ¡Sprint! Yo hubo una muerte, ¿cuántos llevabas vos? ¡Ay! Sí, 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 sí ¡Vamos a seguir ustedes! ¡Kunca! Deben andar farmeando Ahí llegó, no sé si más, ¿eh? ¡Ehm! Shadow and Shaman, Viper y Nighter ¡Oh, no, que es mí! ¡Ah! Me al Miguel, me parmeanme, veis Venite porque ahí están los cuatro ¡Ah! ¡Arriba! ¡Vámonos a tirar arriba! Ah perfecto Ah voy a comprar teleport Pero se fueron para el aire equivocado Miguel Se fueron para arriba y no para abajo Ahí está El Bounty, el Bounty Ah si bueno eso se va Pero y no atacaste Muy bien Freddy Va a ser el Bounty, el Bounty Es el único que puede andar Indy Va a tener Gema él Aquí se cargan las útiles Se llenamos de manada La mía La mía Pero esperate Pero esperate Esperate Víctor que ya escuché que ahí Ahorita me le pide y vas a decir va Si pero igual estoy esperando a que a Leo se le recargue la Si Va, impulsa en mi Ay en mi Muy Quickly Jóvenes pero necesitamos una buena emboscada Así Al Bounty Al Bounty Al Bounty Si yo necesito entrar con mi ulti pero Punt Voy Vírate Freddy Polvo, polvo Vale Bien Freddy ¿Que esta esa? ¡Adiós! ¿Ahí Dios! agarró la gema y disculpa arriba ha sido la de repos que está bajando porque como igual murieron todos y te lo ve por van a mucho que como se le escapó el caso me está escapando el el va a esperar la uva pero de dicha que ya tengo topada la primera y hoy si vas a comer chile diga este igual va siempre va a comprar polvo de revelación por sí vamos a matar típer aquí Sí, Freddy Es que se lo destruyeron de plano a los enemigos Necesito 500 de oro para... Para como es que se llama esta basada? Martibe no se que se llama Martibe Nutrien Y de ahí 1300 para la receta Ya vas a armar BKB Ah, sí, es que... Puede que cuando uno se avienta así a lo loco Freddy, Pilar, venite Pero voy a la base a recargar mi anti porque no tengo suficiente mana Incluso si termina ¿A quién? ¿A HUNTY siempre? No, a KUNKA Cuérdate, ¿qué dice ahí está? ¿Qué puchis? No, 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 no Ahí está el BUNTY ya se va a morir ¿Sabes qué pasó ahí? Me, 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 me Me fui por afuera Ahí está, ya se fue ese BUNTY se murió No, 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 lo que pasa es que Me fui por el lado afuera cuando tenía que ser el lado adentro No, 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 no Ah, y estados arriba se encarga de él Bien, Rivas Mostrakill Puuuutee Jijiji, solo porque había matado a un party Nada, esto que este el vídeo, el del Miguel La regamos, la regue Sí, tenía que haber venido por aquí, ve Iba a decir puchis, Linux ya tiene doble daño Pensando que el Freddy estaba jugando con Rick Que diga Battle Fury Oígatelo Oígatelo No Pues es que como el Freddy Siempre arma el primero Devalo Y aplasta Nucas Dice pucha que raro que haya armado Battle Fury el Freddy Como siempre juega con el Ricky Ya me acostumbré a ver de Ricky al Freddy Y por puta ahí viene uno Marcado Tienes polvo ¿Verdad Víctor? Sí, a huevo, a huevo, pero Te marco, te marco Mejor No, no, no No, no, no Baby come back Dígase Fíjate Porque cada vez están preparando una buena emboscada Así que Pupuchas ¿Y quién anda ahí? Estoy en mi, en la senda principal Espérate, espérate, espérate Que Vaya ¿Ustedes me dicen a quién? ¿A cualquiera? Va, al, al Viper Ya me tiré al Viper Así que pila Freddy Adiós Y ¡Ay! Se hace ahí doble, ¿sí? ¡Sí! ¡Ya, Freddy! ¡Ay, Freddy! ¡Chila mierda, hijo Maggi! ¡Alará, muchach! ¡Eso! ¡Así me gusta, sí! ¡Alará, puta! ¡Qué fumada está este, chico! Necesito maná. Voy a rellenar maná. ¡Ya tengo martillo Dimitri! ¿Qué me recomienda después armar después de la barra del rey negro? ¿La barra de Gadim? ¿O la barra del rey mono? ¿Esta va? ¿Que inflige un mini no sé qué puta? Mini Trutu. Ah, ese. Sí. Ahora van todos, van el... Arriba. Freddy, ¿dónde estás, hijo? Ah, Freddy, apúrate. Freddy, mi combo, ¿qué pasó? Veníte, 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 veníte. Se lo metiste y te venís. Se bajaron esa onda. El Shaman basura. Sí, está útil el Shaman, hombre. ¿Y tiene pergamino o botas de viaje? Pergamino. Ah, ya tiene Cetri. ¿El Shaman? No. Sí, atacan más rápido, ¿eh? Allá abajo está Shaman ya, pues. ¿Saben qué es la desventaja? Lo mismo que siempre nos pasa. No avanzamos, pero matamos. No avanzamos, pero matamos. No avanzamos, pero matamos. Ah, putas. Y ahorita se ofende las barracas. Yo voy a avanzar por... Voy a tratar de avanzar por aquí. ¿Pero dónde? Marque. No, yo voy a ir aquí. Ustedes se quieren defienden. Vamos, vamos, vamos. No, porque... Si no, cuando voy a... ¿A qué marco? Al verde. Ah, va. Pues nomás lo miren, nomás lo miren. Lo marco. Va. Va. Agua arriba, porque... Solo aquí abajo, solo mirábamos a uno. Iba a salir a pergamino. Pues, pues. Ay, puto. Vaya, ya, ya lo marqué, ya lo marqué. Ya lo monté. Pilas, pues, Freddy. Pilas. Padres. Ay ay. Eres. Fue. Fue. Los. Ahí era, ahíู, toma. Un inclusion. No, la pena. Espíritu de 40 detalles. Ahí está. Sí, yo dije, pero el super campero dije, oh, en vez de decir... Me gusta. Ah, pero botando torres. Avanzando, porque no avanzamos. Ah, ah. Piras, 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 porque ahorita... Ah, muy bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, 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 sí. Ay, 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 ay. Me está haciendo daño. Los creepers terminan. Me voy a ir con pergamino a lavar. Ay, no morimos, va. Freddy, ¿dónde estás, chavo? Oh, mira, es mí. Me entrevistaste en el... en el... en el... en Rikura. Escucha, ¿no logra ver a su aliado Rikura? Ay, Dios, Rikura, este es Fredura. Ya, dice, ya se le metió. Ahorita voy a ver, porque ahorita no dejé de ver a nadie. Ustedes me dicen. Dejé de ver. Aquí viene, aquí viene. Ah, ah. Aquí está el sniper, ve aparte, tengan cuidado. A Punka, va. Me necesito que se revele el basura. Va a tener que... Va a tener que guardiar. Puta, pero... Ya, ya, ya lo vi, ya lo vi. No jodí. No jodí. No jodí, no jodí. Una jodí. No jodí. No jodí. Ya, ¿eh? No jodí. Tábí. No jodí. Ya, es que ya va a trabajar en equipo, módeles. No jodí. A reírno. ¡Sí! Como has sabido... Mejor juntémonos todos, o vamos... ¿Cómo no fuimos por Roshitan? ¡Sí! Las hijas tan rápido reviven eso, muchachos, y cuando menos a uno la dan... No, han hecho muchas bajas, recuerdo que no sé, pero eso es por el número de bajas... ¡Llévanlo, tío! ¡Predy! ¿Ya viste ese marcador, no sabés? ¡Ni cuenta me había dado! ¡Nosotros! ¿Ya haces ese marcador? ¡No, hombre, muchachos! ¡Yo llevo 20 asistencias! Aguante con el bote, creo que... ¡Ah, no, no tiene gema! Aquí viene alguien, Freddy... Viene Kunkai Shaman, veníte, 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 veníte... ¡Oh! Unido al bote... ¡Ahí está! Es... Este... Senpai... Senpai... Rota Wtf... Bueno, pues... A Kunkai... Mira esta Freddy, Kunkai... Tengo miedo, Freddy, tiene pilas... ¡Ajue su madre se me metió! ¡Dale, dale, dale! ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo! ¡Salí Freddy! ¡Vito, no le pegaste ni siquiera! ¡Y tiraste a tu buchi! ¡Pasó ahí! Me quité demasiado por el momento, ¡venite! ¡Venite, venite, venite! Intento de asesinato fallido ¡No, yo tiré la buchi antes de tiempo! ¡Me mataron al correr! ¡Cuando más tengas útil me avisas! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Para qué me vas! ¡Para qué me vas! ¡Marque! 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 ¡Porque se me hace pendejo para ver! ¡Marque! ¡Marque! ¡Mire! ¡El enemigo de la torre ha caído! ¡La agarró! ¡La agarró el Sniper! ¡Llego, llego, 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 llego! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Mira! ¡Mira! Mira cuántas vidas la dejaron Que pierde Gema, hombre Esto de verdad Estás la gran p*** Bien, 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 bien Ahí es el Freddy Tú no serás encargado de ese Ahí está GG Poné ahí Víctor, poné GG ahí Es que no puedo porque mi teclado es muy bueno Es de esas marcas que venden Allá en la presidenta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Manta Style! Voy a comprar otro pergamino Bueno, vamos a terminar. ¡Vamos a Freddy, veníte! No, es el que puede llevarnos las de gallo. Nos va a ir bien. Tirando el Viper y el... ¡Tirense, tirense, tirense! ¡Vamos! Al Sniper me va a tirar. Al Viper, al Viper, al Viper. ¡A Viper, a Viper! ¡Tercera Freddy! ¡Ahí está! ¿Por qué estoy huyendo? El Humpty. No, ya no. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy marcado. ¡El Shaman, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora no tengo para... no tengo velocidad! ¡Ah! ¡Pero ya fue! ¡Rivas! Voy a llenarme de maná, chicos. Voy a llenarme de maná, chicos. ¡Perdón! Si no me ven... ¡Puchigas Freddy! ¡Vamos, es casados! ¡Mirámoslo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La gran! Mira, la matamos dos veces, no hay clavo. Ahorita va a comprar el polvo. No, pero... ¡Qué... ¡Qué rata esa bursa! ¡Sí, hombre! He visto que casi al minuto 15 o algo así, he visto que se tiran a... ¡No! Yo te digo que le robaron la... ¡Ahhh! ¡A él le robaron! Chicas, ¿quieren asesinarme? ¡Ah, pero hay dos! ¡Mmm! Y no tardan venir el tercero. ¡Ya, ya vi, ya vi! ¡Aquí ve! ¡Pero polvo llevas! ¡Sí, abuela! ¡Si no, no! ¡Tira! ¡Ya se murió! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya lo tiré! ¡La verdad es que cuando usted me dijo ya lo había hecho! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí ese! ¡No! ¡Porque a mí me quedó en tirar! ¡Pero! ¡Me quedó en tirar! ¡Sí! 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 ¡Porque es que Víctor! Tienes que usar la lógica. Si él no está... jugando, no lo... Obviamente el polvo no le va a afectar. ¿Cómo así? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué tal, Joty? ¿Quieren asesinar todavía, muchachos? ¡Si hay veces! Tercera Freddy! Tercera Shaman! No hay más! La p*** la calle! Tiré muy tarde la vara del Rey Niga! Bien, 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 bien! No se digan mal con esto! Se acabaron! Se acabó Mr. Niño! Es que iba a matar la serpientita pero... Mucha de las gemas la habrán dejado! Silencio! Ya reencarné! Si! Ahí vienen por acá va! Venga va... va... No hay pereza. Ah, pero ese no hay pereza conmigo para mi amigo, el Puma. Ay, yo creo que lo iba a engañar. Dije que va a mandar un clon. Dije, hay que ir en el Puma, a ver, lo voy a engañar. No se llama Kuchiris y anda bien pilas. Hoy andan off fire. Ok, no. En la ricura te puedes meter. ¿Qué pasa si usas doble? No hay pereza conmigo. Doble... doble esto. No, doble Mioj. Monki. Yo te pongo... Yo te pongo... Yo te pongo el Mio y luego te pones el tuyo otra vez. No. Mejor avancemos aquí ahí en mid. Bueno ya. Hijo de puto me mató basura. Man, baby es un maníaco ese. Puchicas, muchachos. Bien. Yo todavía me... todavía quiere ver el culo de él? Qué te bajaron demasiado. Ah, las culebras! Se llama King y me salpagó para ver qué es lo que naciera ahí. Esta bolsa de la Shuka murió. Ricky no, ni arriba. Víctor, Víctor, Víctor. ¿Qué? Si estoy muerto. Ah, ya pensé que estabas vivo. Ya morí. Solo quedo, solo... Por favor. Ah, yo voy a esperar a mi compadre. Con pinche y vente para acá, cuando no más salgas. Unos 50. Esperen, apúrate. Se vivió. Ahí está el chamander. Ahí está el... el otro. Ah, bueno. Llema en quema. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué, qué, qué es el gemma? Mire. Justos, dice. Justos. Pa. Vamos a ver qué es el gemma. Shaman no tiene. Viper tampoco. Kunkka no. Sniper. Ah, no. Tienen ward. No tiene ward. Porque tenemos que estar juntos. Juntos. Espera, espérate, espérate. Espera. Aquí está ya Rikura, tranquilo, que entregan los Eterristagos. Agua el Víctor. ¡Quieres darle ulti al Viser! Tranquilo mi amor, tranquilo, tranquilo, préstalo a usted ver como se juega. Abuelitas tiernas mi amor. ¡No Víctor! ¡Qué pumas! ¡El Víctor tiró el pulvito! Se me chispoteó, no hombre, es que quería cambiar mis botas. ¡No, no, no! Quería cambiarlas a botas rojas, ¿verdad? Porque las tenía verdecita y... ¿Ah? Las quería cambiar a botas rojas, las botas, si las puse por tirar las botas, tiré el polvo. ¡Ahora lo mataron! Es que el Víctor es da risa. Como cuando uno marca un invisible con el vara, se mira como que todo grisado, ¿ah? Ajá, Simón. El Víctor pensó que ya estaba ahí cerca y le tiró. ¡No, no! Es que yo quise cambiar las botas de verde a rojo. No, no, no. Es que sí cargaba el polvo, pero yo lo tiré por... ¿Cómo le digo? Por cambiar las botas de verde a rojo, ¿ah? Y el fíjito, ¿no? ¡Yendo! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Puta! ¿Cómo así? Mataron al dios del nuevo mundo ¿Alguien anda por el pie? ¡Puta! No, 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 no Yo por no activar barra de rey ¡Miko! ¡No, no! ¡BKB! ¡Vivico! ¿Dónde está mi champiñón? ¡Pucha! ¡Mucha! ¡Rivas va a hacer la diferencia! ¡Miren! ¡Miren! ¡Arribas! ¡Puta! ¡Rivas! 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 ¡Me haces la ursa! ¡Me haces la ursa! ¡Que te muera por porra! ¡Tiene legida la inmortalidad! ¡Ahí está! ¡No se va a venir a tu compañero tarajo! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ese es el caos! Sí, hay que admitirlo Se va a entregar Entregó nalgas de mordiga ¡Ahí te vas, hombre! ¡Pucha, chica! ¡Ya no sé qué armar más! ¡Sí! ¡Me a huevos! ¡Sólo medusa hace mil kills! ¡You can't venquish what you can't see! Va, después va a venir y va a decir que va a instalar el Dota y que mejor que no Muchachos, yo quiero ir a la tienda secreta, pero me van a matar Perdón muchachos, perdón Ahí está Necesitamos visión para poderlo ver Ah, no, se escapó Se escapó ¿Qué pasa? ¿A quién? ¿A las prims? No Ah, ya, ¿qué te perdió tu celular? Ah, ya Ah, ya Oh Ah, ya ¡Vamos, Víctor! Víctor, 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 víctor ¿Qué es mi chavo? La rata, la rata No, es el que le dije la llamada Uy, cómo pude sobrevivir a tanto cementurina No, de plano lo mandaron a la cheta secreta y el duro estaba ahí. No se me gusta. No, de plano lo mandaron a la cheta secreta. No se me gusta. Mira cómo me ataca la serpiente si te deja la vida. la jajaja se la pudiste huiste reporte a a live stream a live stream porque fue a feriar ahí adentro de muestra ufff que le dieron a yamakuchi ahhh la graa puchica obtenida aleatoriamente dice no si a que aspecto mítico de quien es si pa'c ¿Han? 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 ¿Qué música de mi vida? ¿Y qué yo? ¿Y ustedes? ¿Qué?